Buenas tardes, Lisa y todos los televidentes. El día de ayer el Ministerio de Salud en su reporte oficial dio a conocer que a nuestro departamento se sumaron 31 casos nuevos de COVID-19, dejando así entonces 176 casos según las autoridades competentes en nuestro departamento. De estos 176 se encuentran activos. En total hemos tenido 3.017 casos de COVID. De estos, según datos del Instituto Nacional de Salud, 2.850 se han recuperado. De igual forma, hoy se reportó un nuevo fallecido que se sumó al conteo de nuestro departamento, dejando un total de 48 personas que hasta la fecha han perdido la vida por el nuevo coronavirus. Es importante también recalcar que desde nuestra isla se han trasladado diferentes pacientes al interior del país debido a sus problemas preexistentes y que tienen que ser cuidados en hospitales de un alto nivel más que el de nuestro departamento. De igual forma, se han trasladado pacientes desde Providencia hacia San Andrés para ser atendidos. Los sectores que siguen siendo los más afectados son Base Naval, Cierry Vie, Maurice Landing, Perry Hill, San Luis, Cartagena Alegre, El Bay, Las Palmas, Lox Bay, Naraña y Tom Hooker. Ante este incremento inminente de casos de COVID en nuestra isla, las autoridades hacen un llamado especial a la comunidad. Aquí lo importante es que la comunidad tiene que entender que el COVID no se ha ido, está presente ahora más que nunca. Miremos los casos que están pasando en el resto de ciudades, San Andrés no es excepción, Providencia tampoco es la excepción. Tenemos que continuar y extremar las medidas de seguridad. Lavado de manos, utilización de tapabocas y distanciamiento social. Eso es lo básico para evitar el contagio. Es importante recalcar también que hasta la fecha 5.552 personas se han vacunado en todo nuestro departamento del nuevo coronavirus. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. De igual forma, el 80% de la comunidad de Providencia se ha vacunado, buscando así llegar a alcanzar la inmunidad de rebanos. Lo importante es seguir cuidándonos. Esa es la información que reportamos de este balance del COVID. Continúa Liza en estudio.